Volver a vestirme de colores, intentar es pensar que tú no estás, volver a tirarme por... Un hombre que conocimos en el año 2006. Además, él nos enseñó realmente a valorar cómo merecen esas cosas pequeñitas y únicas que tiene la vida, que le dan el sentido a la vida y que a él tanto le gustan. Bueno, pues años después, vuelve a la carga nuevas canciones, quinto disco. Ya saben lo que dicen, yo lo decía hace un momentito, que no hay quinto malo. Y en el caso de Nolasco, ya les digo yo que he tenido la suerte, bueno, que hemos tenido la suerte de escuchar el single, que desde luego este quinto álbum es una maravilla. Le damos los buenos días en una mañana un poco complicada, desapacible, pero bueno, no importa. Nolasco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal por vuelo, amigo? Pues bien, la verdad es que muy bien, ¿no? A pesar de la que está cayendo y de la que os ha caído por la 49, imagino, ¿no? Sí, la verdad es que estaba la mañana un poco complicada, ¿no? Pero vamos, en fin, en lo que tiene este invierno, ¿no? También ha empezado un poco tarde el invierno, o sea que tampoco nos podemos quejar. Sí, cierto, cierto. Además que luego pasa lo que pasa, que llega el verano y nos quejamos continuamente del calor. Cuando llega el invierno, el frío, bueno, señores, ahora toca el frío y la lluvia, por tanto aguantaremos el tirón como buenamente se pueda. Y si es con buena música, como la que tú haces, mejor aún. Además de Nolasco, tenemos un recuerdo en Radio Occidente, en esta casa muy especial, porque en nuestro primer gran escenario occidente, en la avenida de Andalucía, año 2010, una noche que nunca olvidaremos en esta casa, empezaba este proyecto de Radio Occidente. Tú nos acompañaste. Sí. Y contigo compartimos un ratito, no sé si lo recordarás, inolvidable. La verdad es que fue una noche fantástica, ¿no? Yo no sé exactamente, pero creo que unas 10.000 personas podría haber perfectamente en aquella gala, ¿no? Y el sitio también era invitado, ¿no? Era un sitio bonito y creo que fue una noche alucinante, ¿no? Habíamos más de 20 artistas, ¿verdad? Sí, era un cartel de, pues, ¿qué? Prácticamente 20 artistas. Era la primera gran gala que hacía Radio Occidente. No teníamos una idea de cómo iba a funcionar y fíjate, ¿no? Fue un rotundo éxito. Totalmente. Cuando nos llegó tu disco, como te sentimos nuestro, un poquito nuestro, pues, nos hizo mucha ilusión que Nolasco, pues, volviese a la carga, ¿eh? De nuevo, tras ese reencuentro con las musas, de nuevo, tuvieras nuevas cosas que contar, nuevas letras, nuevas poesías. Además, un disco que yo entiendo como algo irremediable, ¿no? Porque has dicho algo muy bonito, que el instinto te pedía a voces crearlo. Eso es genial. Sí, la verdad es que ha sido como una especie de encuentro conmigo mismo. En el sentido de que los últimos trabajos también han sido más experimentales, ¿no? Y creo que también es algo importante y necesario en la carrera de un cantautor. El cantautor, yo por mi parte, creo que como artista no me puedo conformar con intentar repetir las fórmulas que más funcionaban en los primeros discos, ¿no? Sino que, por supuesto, tenía que corresponder a mi necesidad, sobre todo, ¿no? De investigar, de experimentar y, sobre todo, arriesgarme, ¿no? Y yo creo que eso, pues, tanto en el tercer como en el cuarto disco está muy latente, ¿no? Y a mí, la verdad es que me gustan mucho esas dos etapas anteriores. ¿Qué ocurre? Porque ahora en el quinto trabajo, pues, la verdad es que tanto mi etapa compositiva, ¿no? Como lo que en realidad me estaba pidiendo el instinto a voces, ¿no? Como pone ahí en el encabezamiento de la nota de prensa, que es mía, ese texto es mío. Pues, la verdad es que todos esos ingredientes se han juntado para que salga este nuevo trabajo y era algo que realmente yo necesitaba, ¿no? De hecho, también las composiciones han buscado ese camino, ¿no? No es que yo haya dicho, no, voy a buscar el estilo más parecido a los primeros discos y después, ¿no? Sino que en realidad ha sido fruto de mi etapa vital, ¿no? Y de las composiciones que han surgido en estos dos últimos años, ¿no? Digamos que esas musas de las que tú hablas en la nota de prensa, precisamente, te han llevado hasta este punto, ¿no? Sí. ¿Ha sido así? Sí. Yo decía ayer, en una de las entrevistas en Cádiz, la verdad es que lo pienso firmemente, ¿no? Que, por ejemplo, los dos últimos trabajos a la hora de la grabación y del trabajo de preproducción, etcétera, han sido trabajos de una búsqueda constante, ¿no? Lo cual es, también a mí me gusta muchísimo el proceso de búsqueda, ¿no? Pero este disco ha sido un trabajo de encuentros constantes. Es decir, nos hemos estado encontrando desde el principio. Sabíamos a dónde queríamos llegar y hemos llegado desde el principio, ¿no? Y eso, la verdad, es que es muy gratificante. Y cuando algo sale de forma natural, pues, desde luego, eso se nota, queda plasmado en el disco. Y por quinta vez, tú pones tus poesías, tus letras, tu voz inconfundible y, digamos, que Pedro María Peña, tu compadre, es el arquitecto de todo, ¿no? Exactamente. La letra y la música son mías, ¿no? Las canciones compuestas son todas mías y la producción vuelve a ser de mi compadre Pedro María Peña, que la verdad es que se ha convertido ya, pues, en algo para mí necesario y fundamental dentro de mi carrera y de mis discos, ¿no? Porque la producción de mi compadre Pedro María Peña tiene un sello personal, ¿no?, en cuanto a la producción. Y yo siempre he compartido su manera de hacer las cosas, ¿no? Hombre, yo no tengo la sabiduría en cuanto a producción que puede tener él, pero me siento muy seguro con él en la producción, ¿no? Sí es verdad que a lo largo de los diferentes trabajos que hemos hecho, él se ha dejado contaminar por mi concepto de las cosas, ¿no? También, ¿no? Por supuesto, en el primer disco, por ejemplo, la producción era totalmente suya, ¿no? Porque yo no tenía experiencia. En el segundo trabajo, pues, ya me voy involucrando cada vez más en las producciones, pero, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que soy el autor de los temas, ¿no? Entonces, siempre mi mano está, ¿no? Pero, claro, esa diferencia en los sonidos se ha ido notando en los discos. Y ahora, en este último trabajo, me gusta mucho el tratamiento del sonido porque hemos grabado en medio del campo. El proceso de grabación ha sido de seis meses y nos llevamos las máquinas a una casa de campo. Allí no hay cronómetro, el estudio no tiene las horas contadas, ¿no? Entonces, pues, eso ha propiciado de que hayamos encontrado el momento perfecto y adecuado para grabar cada cosa, ¿no? Si no estábamos un día para grabar una cosa, la dejábamos correr. Claro, tampoco teníamos nadie ni presión de gente que nos dijésemos, oye, pues, mira, porque el estudio a las doce que nos vamos, o a las uno nos vamos, ¿no? Si no, grabando conciencialmente. Cierto también que, claro, se ha extendido a lo largo de seis meses porque hemos tenido muchísimo trabajo de concierto este año. Entonces, teníamos que estar constantemente saliéndonos del estudio, ¿no? Pero, en este sentido, yo creo que esta ha sido de las grabaciones más placenteras. A mí me gusta mucho el proceso de grabación. Pero sí es verdad que al final hay un momento de saturación, de desgaste importante, ¿no? Y en este disco creo que ha sido de los discos en los que he podido disfrutar más hasta el final de toda la grabación. Y ha sido tan importante el proceso de grabación que yo, precisamente, en Olasco, te iba a preguntar por él. Y te iba a preguntar por algo que a mí me parece. Estas historias que tienen los discos que a veces no salen a la luz, a mí me parecen fantásticas. Y es que tu hermano Paco y su mujer Juana tienen mucho que ver, como tú decías, en el sonido tan cálido que tiene el disco. Porque te prestaron su casa en mitad del campo, en el viso del alcor. Cogiste las máquinas, el Mac, todo. Al campo, sin prisas, en mitad del paraje maravilloso. Claro, y aparte, muy al hilo de la temática del disco, ¿no? El disco se llama Nuevos Atardeceres. Un disco que está muy vinculado con la quietud, con la naturaleza, a pesar de que es un disco muy rítmico, que tiene mucha fuerza, ¿no? Pero sí es verdad que yo quería que estuviese muy vinculado también a ese espíritu de la quietud y de la tranquilidad del campo de esos atardeceres, ¿no? De ese encuentro con uno mismo. Y es cierto que muchos temas se han grabado con esos atardeceres, ¿no? Contemplando los atardeceres con los árboles. En algún tema se cuelan los pájaros. ¡Qué bueno! Tuvimos que cortar algún momento de grabación porque los perros que estaban fuera a lo mejor ladrábamos o lo que sea, ¿no? Pero mira, por esa parte teníamos que estar pendientes de ciertas cosas, pero después ganábamos en el estado de concentración y de aislamiento que teníamos, ¿no? En inspiración, imagino, ¿no? Fundamental. ¿Abrir la ventana? Fundamental. Fundamental. Hay veces que estábamos grabando y ya sabes que hay momentos que estabas grabando y cuando hay tanta concentración, pues llega un momento en que necesitas cierto respiro, ¿no? Y eso de salir a la puerta y encontrarte con los árboles, con esa tranquilidad, pues la verdad es que nos ha venido muy bien, ¿no? Pues algo que se mantiene en este disco es ese sonido tan tuyo a directo que tiene tu música, que yo creo que te sale de forma natural. Es que así es nolasco, no hay que darle más vueltas al asunto. Lo hemos trabajado muchísimo. Ese aspecto lo hemos trabajado muchísimo, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que el 70% de la grabación es en el salón de una casa de campo, que está comunicada la cocina con el salón, tenemos que poner unos corchones en la nevera para que no saliesen sonidos, ¿no? O sea, toda nuestra manera acondicionábamos las cosas para sacar un sonido potente, ¿no? Y yo creo que también hemos trabajado también mucho a la hora de las tomas únicas, como siempre, los de anteriores discos, para que todo tenga una fluidez, tenga un sonido muy natural. Hay un sonido muy natural como hilo conductor en todo el trabajo. Y de hecho, en los nuevos atareceres, que es el último tema, se nota muchísimo eso, ¿no? Porque es un tema que está grabado en directo. Señores, una toma es la que hay. Vámonos. Hombre, por supuesto, eres seleccionando la toma buena, ¿no? Exacto. Pero en una toma, nada de pinchazo, y eso se nota, se notan muchísimo los temas. Por eso cuando los que trabajamos en la información musical hablamos del sonido a directo que tienen las cosas, que es algo normal, porque lo haces en directo. Es decir, en una sola toma, como has contado, varias, ¿no? La mejor, pues esa es la que va en el disco y ya está. Para que todo tenga una fluidez, tenga la naturalidad del directo, ¿no? En realidad es mucho más complicado grabar así. Porque si vas grabando a pinchazos y a cortes, ya sabes, que es muy sencillo, ¿no? Aquí me he equivocado, aquí corregimos, aquí esto, aquí... Entonces, claro, lo interesante y lo importante es grabar tomas largas y tomas únicas, de modo que después todo tenga una cohesión y una naturalidad y una homogeneidad, que eso se nota después en la música, en la musicalidad del disco, lo que la tiene, ¿no? Hay pulso, el disco está vivo. Qué bueno. Bueno, pues así es, señores, así son estos nuevos atardeceres que nos propone Nolasco, uno de los grandes de la música de nuestra tierra, de Andalucía, que en esta quinta ocasión, bueno, le cantas a la imperfección de nuestro futuro que se avecina para toda una generación por la situación de sobra conocida, a la necesidad de que sentimos todos los seres humanos de amar, de sentirnos amados, y también algo que me parece genial, que tiene que ver con una canción que hemos escuchado hace un momentito, que se llama Abre las puertas, Triana, y tú le pides a Triana, esto es algo fantástico, señores, que abra sus puertas de par en par, que contagie al resto del mundo de ese arte, de esa cultura que se respira en Triana, en este mundo nuestro tan falto precisamente de valores y de cultura, ¿no? Sí, aquí aprovecho Triana como metáfora, ¿no? Triana es una metáfora de valores que se echan en falta, al menos en mi juicio, que es lo que yo analizo en este tema, ¿no? Hay cuatro valores que se echan mucho en falta en esta sociedad, ¿no? La cultura, el respeto, la educación y la solidaridad, la verdadera solidaridad, porque a mí hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Y es el hecho de que hay mucha solidaridad de medallas, ¿no? Pero si tu vecino no tiene que echarse a la boca, te da igual. O sea, si hay un benéfico de tal, o si hay no sé qué, la gente, para la fotografía, para la galería, todo el mundo se apunta, pero después la solidaridad real se echa un poco en falta. Antiguamente yo escucho conversaciones de mis abuelos, de mis padres, y el vecino comía en tu casa, si estaba la cosa mal, ¿no? Y eso no sucede hoy en día, ¿no? Entonces, Triana es una metáfora de valores antiguos que, a mi juicio, y yo los echo de menos, ¿no? Que me gustaría que volviesen, ¿no? A los gobiernos actuales no les interesa que la cultura prolifere, ¿no? De hecho, la están recortando por todos lados. Así es. Porque un pueblo inculto de siempre se ha sabido que es mucho más manejable, ¿no? Es menos protector, ¿no? Y es más cómodo. Y entonces, pues, todo eso lo defiende en este tema. Entonces, lo que dice, abre las puertas, ¿no? Que lleguen de nuevo esas cosas y que cuando el río suene, las calles bailen, ¿no? Entonces, me voy a ir ahora a un caso muy oportuno y muy cercano. Gamonal, Burgos. Exactamente. Ahí el río ha sonado, las calles han bailado. Ante las cosas que están pasando, tiene que haber respuesta por parte de la calle. Y eso, por suerte, en Gamonal ha sucedido y se ha paralizado la injusticia, se ha paralizado. Pues entonces, yo creo que esas cosas también deberían de suceder más en la calle. Sobran los pinceles que no pintan nada, sobran los motivos para la revolución. Esa es la primera frase del tema. Que bueno, desde luego, Gamonal ha sido, a ver, algo esperanzador para muchos que pensábamos, bueno, en este país, pase lo que pase, nunca pasa nada. Pase lo que pase, nunca pasa nada. Y por primera vez parece que sí ha pasado algo. Hombre. Que la gente ha dicho, oye, ya está. Que se acabó aquí ya el chollo de cuatro chorizas, ¿no? Y aquí nos estamos dando cuenta también del papel importante de las presiones políticas hacia los medios de comunicación. Cuando las noticias son tan diferentes, depende de qué medio las dé. Exactamente. Algunos medios ponen a los protestantes de Gamonal como auténticos terroristas. Y otros, sin embargo, los ponen como auténticos héroes. Yo soy más de la parte de los héroes, sinceramente. Porque me parece un hecho que tiene que pasar más en ciertas partes de España, ¿no? Y eso lo defiende muchísimo en este tema, en Abre las Puertas Triana. Por eso también queríamos, aparte de porque era un tema que nos gustaba mucho rítmicamente y su musicalidad, ¿no? El mensaje, ¿no? De, de, del tema. Pues creíamos que era perfecto, ¿no? Era como reivindicar algo que está sucediendo, pero camuflado, ¿no? Me refiero, no es un tema en el que no se escucha una palabra crisis, ni política, ni respeto, ni derechos, nada. O sea, simplemente es una historia en la que mucha gente la escucha. Que, de hecho, yo hablo con mucha gente y en la página mucha gente escribe que piensan que le estoy hablando a Triana, a la nostalgia, al romanticismo. También. El romanticismo es eso, precisamente, ¿no? Exactamente. El romanticismo es levantarse en la calle y luchar por unos ideales, ¿no? Pues mira, pues ahí está, cada uno que lo reciba como quiera, ahí está el mensaje. Me da gusto escucharte cantar, pero también me da gusto escucharte hablar, ¿no? Muchas gracias, hombre. Permíteme que te lo diga, permíteme que te lo diga. Y además me encantan, a mí personalmente, me encantan los artistas que, en estos momentos tan complicados, se posicionan y dicen, oye, pero es que este tiene que ser el camino. La música se tiene que impregnar de todo lo que ocurre, ¿no? Sí. Tiene que ser la voz del pueblo al final, ¿no? El cantautor tiene que ser comprometido. Yo, al menos, es lo que pienso. Respeto a los cantautores comerciales del tipo, niña bonita, en fin. Te querido y te amo, que sí. Exactamente, cada uno que le escriba a lo que realmente le haga feliz. Yo, desde mi parte, me siento comprometido. Lo que no me gusta es ser amarillista, me refiero. No me gusta, ¿qué está de moda esto? Venga, pues la crisis, que la cosa está muy mala, que no, no. Yo no voy a atacar a los problemas de nadie, ni me voy a poner en plan oportunista. Simplemente reflexionar y soltar los mensajes al aire que yo veo oportunos. Que también, creo que también forma parte de mi misión como artista, ¿no? Bueno, pues digamos que este otoño se publicó el disco, 2014 acaba de empezar. ¿Qué le pides, no lasco, al nuevo año? Ha comenzado con una nueva criatura en el mundo para ti. Por tanto, bueno, digamos que el año empieza bien, ¿no? El año empieza muy bien y ha terminado a pedir de boca, ¿no? Este año, que a priori podía ser un año regular, ha sido un año buenísimo de trabajo en cuanto a volumen de trabajo. He terminado con el mes de diciembre de más trabajo desde que comencé a actuar, en el 2006 a nivel de compañías discográficas y demás. Y he empezado con el mes de enero y febrero más fuerte de toda mi historia desde que saqué el primer trabajo discográfico, ¿no? Y eso, la verdad, hombre, que para mí es un buen augurio. Después tenemos mucha confianza en este trabajo, por la respuesta que está teniendo el público, porque sabemos lo que hay en el trabajo encerrado, porque estamos preparando las presentaciones y el disco... Yo creo que está haciendo de las presentaciones el toco madera, porque estamos ahora mismo en el Ecuador de la preparación de las presentaciones. El disco más placentero de montar que estamos teniendo, porque llevamos ya muchos años tocando juntos, los músicos que graban conmigo los discos son los que vienen en directo, es decir, somos una banda con una cohesión impresionante, una compenetración del carajo, con perdón de la palabra y de las horas, y la verdad es que esto se está notando. Y llegamos al otro día, al primer ensayo, para montar las presentaciones, empezamos con dos temas del repertorio, y los temas ya sonaban, cada uno estaría preparado, ya sonaban, y los estructuramos para directo sobre la marcha, y este disco tiene un directazo. Claro, ahora lo que nos apetece de una manera terrible es escucharte en Huelva, no sé si podrás adelantar algo, si hay algo, o bueno, se está cocinando posiblemente. Se está cocinando y va a fuego lento, pero muy seguro, queremos que el resultado sea bueno, queremos escoger el sitio apropiado, pero sí te digo, y te lo aseguro, que uno de los puntos de presentación será Huelva. Qué bueno. Me estoy encargando de ello, junto con mi equipo, estamos ahí trabajando, y estamos seleccionando el sitio y la fecha, ¿no? Pero casi con toda seguridad, a partir de marzo, entre marzo y abril, tendremos una cita aquí en Huelva, porque yo creo que Huelva lo merece por el estatus que me ha dado desde el principio, y a mí realmente me apetece muchísimo, así que en el momento que tengamos la presentación, seréis los primeros en saberlo, y ya nos encargaremos de que os llegue la noticia, y por supuesto estáis invitadísimos ustedes y los oyentes. Pues que no te quepa la menor duda, que primero difundiremos la cita para que todo el mundo se entere, y luego ahí estaremos contigo, ya sabes que en esta casa tu música nos encanta. Yo recuerdo que la primera vez que te escuché fue en La Maquita, y ya sonaba en Huelva, y ya sonaba en Huelva las cosas pequeñitas en La Maquita, y además un montón, un montón. Pues señores, palabra de Nolasco, ¿eh? Habrá presentación de estos nuevos atardeceres en Huelva, en cuanto se concrete la fecha, el lugar, pues lo contaremos para que todo el mundo lo sepa, además, mediante los canales sociales de Nolasco, que los tiene, además, pues, son una herramienta fantástica. Ahora mismo tenemos, si está a lo mejor los oyentes intentando buscarlas, www.nolasco.es, está interrumpido el servicio hasta el lunes por unos problemas de e-mail que estamos recibiendo, que estamos recibiendo muchos e-mail, ha habido saturación en la página, entonces, pues, por unos problemillas, pero, vamos, el lunes a lo más tardar está solucionado, mientras tanto tienen el Facebook, tienen Twitter, en fin, tienen todas las redes sociales disponibles con toda la información y demás. Pero, vamos, a partir de la semana que viene, ya sí que me gustaría hacer una publicación, que hagamos una publicación de todas las fechas que se están cerrando, que Madrid ya está cerrado, Sevilla está cerrado, Málaga está a punto, Cádiz está cerrado, Huelva estamos también negociando la fecha, Barcelona está casi cerrado, en fin, que vamos a tener unos meses de marzo y abril con mucha actividad. ¡Qué maravilla! Bueno, pues, se puede enterar perfectamente de las novedades, de cómo va la promoción y de las próximas fechas. Y también he visto un vídeo genial de una iniciativa que el año pasado, creo que fue 2012, que llevó hasta cabo con otro buen amigo tuyo, Junior, otro artista de los que se quieren, en un lugar, Sevilla tiene muchos lugares bonitos, voy mucho a trabajar, mi novio vive allí, pero la Alameda de Hércules tiene un pellizco especial, tomar una cerveza en la Alameda de Hércules, es una experiencia que yo le invito a que pruebe todo el mundo. Bueno, pues allí te fuiste tú, Junior, un montón de músicos, hicisteis un concierto solidario, pero ojo, solidario de verdad, que allí no había escenario, ni había nada, ni altavoces, ni luces de colores, no. Nada. Guitarra, cajón... Y poco más. Y únicamente la solidaridad de los sevillanos. Que hay verdad, ganas de ayudar... Exactamente, verdad, mucha verdad, lo que había allí era mucha verdad. Allí es lo que me refería antes con la solidaridad verdadera, ¿no? Pero muchas veces yo he estado en eventos, eventos solidarios, entre comillas, en los que después dices tú, aquí, bueno, ¿dónde está aquí la solidaridad? Si aquí esta producción vale más que lo que se va a recaudar. La producción vale más que lo que se recauda. Entonces tampoco... Y decidimos empezar el año pasado, que fue un año, yo creo que fue un año muy señalado en cuanto a la crisis, ¿no?, que nos ha estado afectando. Yo creo que el año pasado fue como el peor año, ¿no?, de ese acontecimiento. Y decidimos de empezar el año de la manera más justa posible, ¿no? Desde la parte que nos toca a nosotros, con nuestro arte, procurando alimentos para la gente que no los tiene, ¿no? Entonces pues nos pusimos en contacto con el Banco de Alimentos, con un hombre que prácticamente es un santo, un hombre que se dedica a repartir alimentos por las barriadas más perjudicadas de Sevilla, por las 3.000 viviendas, Torre Blanca, se dedica a educar a los niños, a incentivarlos, a motivarlos. En fin, un personaje bastante, bastante, bastante bueno, ¿no? Y nos pusimos en contacto con él y nada, él era el que iba a repartir los alimentos y se trataba de abrir la guitarra, las fundas de la guitarra, pusimos allí unas mantas y ya está. Una jam session improvisada, no era un concierto, sino que estábamos nosotros, estaba Juan Reina de Triana, estaba también Junior Migue, estaba David Peña Dorante, lo que pasa que el piano tampoco era cuestión de poderlo llevar. Había muchísimos músicos que se implicaron mucho, estaba Monerza Bugar de la banda, estaba Paquito Macías, estaba Manu Reina, más músicos que se agregaron, que pasaron por la calle, se agregaron y se sumaron a la historia. Y la verdad es que fue algo, un acto muy bonito porque, mira, la gente de una forma natural llegó allí, el que no sabía nada, porque fue una cosa que no tuvo por las redes sociales prácticamente, pero la gente que pasaba veía la historia, veía que había gente dejando alimentos a cambio de arte, pues iban a su casa y te dejaban un kilo de arroz o un kilo de no sé qué. Y la verdad, pues mira, creo que fue una acción muy artruista que todos los que contribuimos en aquella mañana, aquello, la verdad es que ese día terminó la viñera y dijimos, oh, qué bien. Hemos llenado los frigoríficos de unas casas porque había una barbaridad de alimentos, ¿eh? Cuando terminó la historia. Y habíamos llenado los frigoríficos de muchas casas durante algunos días, ¿no? Esas familias iban a comer gracias a nuestro ratito, ¿no? Pues mira. Totalmente. Yo creo que la mejor palabra que define esa iniciativa es la que tú has dicho, ¿verdad? Mucha verdad. Que para ayudar no hace falta grandes producciones, grandes galas benéficas, como bien has comentado. Tan solo, bueno, pues cada uno aportar lo que sabe hacer. En vuestro caso, los artistas, pues arte gratuito a cambio de alimentos que seguro que ayudaron a muchísimas familias. Sí. Norasco, genial. Oye, que nos encanta tu música, que nos encantas tú, que te deseamos toda la suerte del mundo. Y ya sabes que aquí tienes tu casa, Radio Occidente. Estaremos en cuanto se concrete la presentación en Huelva, aquí para difundirla, la cita, el día, la hora, y ahí estaremos apoyándote y aquí nos tienes para lo que necesites. Hemos conocido el single, volveré. Si te parece, nos vamos a despedir con Abre las Puertas, Triana. Esa canción que precisamente le hemos dedicado un poquito a la entrevista. En realidad el single es Abre las Puertas, Triana, que ha sido el que hemos lanzado con la venta del disco, que fue el 19 de noviembre, ¿no? Lo que ocurre es que Volveré lo lanzamos antes, pero fue como una especie de adelanto porque, claro, empezamos a grabar en marzo y la gente que nos sigue lo sabía, pues ya se estaba generando ahí una especie de ansiedad, de espera, y dijimos, mira, vamos a soltar Volveré, que creíamos también que era muy representativo del disco, aparte del mismo tema ya es indicativo, Volveré, ¿no? Y después ya soltamos el single, así que Abre las Puertas, Triana, y que vengan todas las cosas buenas, ¿no? Exactamente, es lo que le pedimos a 2014, mucha música y muchas cosas buenas. Pues abrimos las puertas de Triana y abrimos las puertas siempre para ti, Nolasco. Gracias. Muchísimas gracias. Y hasta siempre, amigo, un placer. Muchísimas gracias. Así suena, Abre las Puertas, Triana, desde los nuevos atardeceres de Nolasco. Los pinceles que no pintan nada, sobran los motivos para la revolución, por circunstancias del tiempo, yo vivo y vuelo mil veces, se pierden mis recosuelos, y mi cortina se duerme. Triana, 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 cuando el río suena, tu calle va a bailar. Triana, 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 triana Era su sombra, el árbol que se ha caído, los amores machitos no quedarán ni las sobras de tu cariño y el mío. Triana, ábreme la puerta, Triana, Triana, cuando el río suena, nunca llega, Triana, ábreme la puerta, Triana. Triana, cuando el río suena, nunca llega.